Agustín Gómez te cuenta los sucesos más relevantes en las voces de la noche Un hombre en aparente situación de calle fue arrollado y perdió la vida aquí en el periférico El peligroso crucero del anillo periférico norte y la avenida Tabachines, en el municipio de Zapopan, el cual ya ha cobrado algunas vidas, de nueva cuenta fue escenario de un accidente con saldo fatal Esto después de que un peatón en aparente situación de calle fue arrollado por un vehículo de carga pesada Testigos que presenciaron los lamentables hechos llamaron al 911 para solicitar una ambulancia que le brindara los primeros auxilios A este lesionado de 50 años aproximadamente, a la llegada de paramédicos desafortunadamente se informó que debido a la gravedad de sus lesiones ya no contaba con signos vitales Los expertos en emergencias médicas confirmaron que presentaba un traumatismo de cráneo severo, así como huellas de neumáticos en sus ropas, por lo que perdió prácticamente la vida al instante Se logró saber que el peatón intentó cruzar de forma imprudente el periférico a pesar de tener un puente peatonal, esto a unos metros, siendo impactado por un tráiler el cual lo proyectó por lo menos 20 metros El operador se supo que escapó a toda velocidad del lugar Autoridades se hicieron presentes para resguardar el cuerpo y evitar volviera a ser impactado por otro vehículo Finalmente elementos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizaron los peritajes correspondientes sin localizar algún documento que brindara datos de la hora fallecido, el cual fue llevado a la morgue metropolitana en calidad de desconocido Tras no respetar el rojo del semáforo, terminó desencadenando un fuerte choque, uno de los vehículos involucrados terminó impactado en una negociación La irresponsabilidad del volante quedó de manifiesto, luego de no respetar la luz roja del semáforo de la avenida Cruz del Sur a cruce de la calle Isla Barlovento en la colonia Jardines de la Cruz una camioneta terminó impactada contra un local comercial después de un fuerte percance en el municipio de Guadalajara Tres personas lesionadas de forma leve fue el resultado de este fuerte choque entre este vehículo particular y una camioneta de reciente modelo Debido a la cercanía con la Cruz Verde Leonardo Oliva, los servicios médicos llegaron en cuestión de minutos y tras valorar a los tripulantes de ambos vehículos, confirmaron que ninguno ameritaba traslado alguno Mirones en el lugar refieren que los tripulantes de la camioneta de reciente modelo no respetaron el rojo del semáforo lo que desencadenó en la fuerte colisión que dejó cuantiosos daños materiales Policías viales quedaron al resguardo de las unidades, así como a la espera de las aseguradoras para que se hicieran cargo de los daños materiales y el posterior retiro de los vehículos de la importante vialidad Un hombre terminó sin vida tras registrarse una riña aquí en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga Esta madrugada de martes, sobre la calle Margarita, al cruce de la avenida Ecuador Dentro del fraccionamiento Los Alcatraces, del municipio de Tlajomulco un hombre de 60 años fue asesinado brutalmente tras participar en una riña Los primeros informes de las autoridades señalan que varios sujetos lo arrojaron desde un segundo piso Llamadas a los números de emergencia solicitaban la presencia de los policías de forma rápida pues vecinos mencionaban que un hombre era agredido a golpes por varios sujetos luego de presuntamente haber ingresado a robar a un domicilio A la llegada de policías, el hombre estaba inconsciente sobre la rúa pues había caído al vacío desde una altura considerable por lo que no dudaron en solicitar el apoyo médico Paramédicos de la Cruz Verde al llegar revisaron al lesionado confirmando que ya no contaba con signos vitales y que presentaba diferentes golpes en todo su cuerpo Uno de ellos en la cabeza, producto de la caída el cual prácticamente le arrebató la vida al instante Al lugar llegaron elementos de la Fiscalía del Estado, del área de homicidios intencionales los que solicitaron mando y conducción a un agente del Ministerio Público Sobre los agresores nadie pudo aportar dato alguno solamente una vecina que salió de su domicilio argumentó que por ratero le había pasado lo que le pasó Finalmente el cuerpo del hombre de 60 años fue llevado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses donde se le practicará la necropsia que marca la ley Un hombre fue sorprendido cuando desmantelaba un vehículo compacto sobre la calle Volcán Acatenango al cruce de Volcán Zajama en la colonia Huentitán El Bajo en el municipio Tapatío Además este automóvil contaba con reporte de robo Los oficiales que realizaban su recorrido observaron un vehículo en color blanco con el cofre levantado y un hombre manipulando piezas del motor Al acercarse a verificar observaron que el mismo tenía en su mano derecha la batería del vehículo y en la otra unas pinzas de presión por lo que les pareció sospechoso pidiéndole acreditar a la propiedad del vehículo cosa que no sucedió No conforme el sujeto se puso agresivo con los oficiales y trató de huir por lo que fue detenido Al realizarle una inspección corporal y verificando las placas del vehículo corroboraron que en efecto contaba con reporte de robo del día 15 de julio del año en curso el cual fue robado en la colonia Villas de Guadalupe en el municipio de Zapopanjalisco Por todo lo anterior, el hombre que se identificó como Pablo N. de 29 años tendrá que responder por sus actos delictivos ante un agente del Ministerio Público quien será el encargado de dar resolución a su situación legal Las imágenes fueron de mi compañero Javier León Edición de Eduardo Jarquin Las voces de la noche